Está tan amargo. Así que estás contenta. Sí, ¿y tú? Sí. Yo te veo entusiasmado. Yo te veo entusiasmada. ¿Y por qué? No lo sé. Dímelo. Porque vamos a iniciar, no soy lo tú mejor. Porque vamos a iniciar, si Dios quiere, nuestra primera formación anual en psicología transpersonal y espiritualidad, que hemos titulado Abre tu corazón, aunque me gusta mucho más cuando lo dices tú. Y el sentido de este vídeo es que por fin vamos a dar la última información, la información actualizada y la que esperamos también que sea definitiva. Así es. Va a tener lugar los primeros cuatro miércoles de cada mes. Los últimos cuatro miércoles de cada mes, no. A la 7 y media hora española, de 7 y media a 9. El último miércoles de septiembre, antes de que empiece el curso, haremos una sesión abierta. Miércoles 25 a las 7 y media. Para todas las personas que quieran asistir y ver un poco si les interesa o no. Además, anunciábamos en algún otro vídeo que hicimos antes que íbamos a contar con la participación de algunos invitados, personas que consideramos especialmente relevantes en estos ámbitos. Y al final, para este primer curso, porque tenemos intención de que el curso se prolongue y que el año que viene hacer otra formación, para este curso nos van acompañar haciendo una sesión, aportando una sesión. Pepe Guirado, que ha sido monje franciscano durante muchos años, es un gran meditador y nos acompañará también dando una sesión. Pepe también hace una teología del mate y ha sido el culpable de introducirme a mí en la teología del mate. Eso es. Javier García Campayo, catedrático de la Universidad de Zaragoza y también especialista en meditación y en mindfulness. Y uno de los científicos, yo he ido por ahí, que el que más, pero no estoy seguro, que tiene más publicaciones en revistas científicas. Mariano Alameda, creador del árbol del karma, que es también una especie de un sistema de autoconocimiento, especialista en yoga y también actor durante muchos años. Actor, director y escritor. Actor, director y escritor. Beatriz Calvo, seguro que la conocéis, creadora del hilo de Ariagna y de alguna otra plataforma en que hacía entrevistas. De una de las mayores sabias, en sentido fuerte del término, especialista sobre todo en tradiciones y también en mindfulness y meditación. Y creo que de formación es periodista. Y contaremos también con Vicente Merlo, al que podéis haber visto muchas veces en el canal. Un gran sabio, un sabio que abarca muchos saberes y que es especialista sobre todo en hinduismo y también en meditación. En casi cualquier tema de psicología y espiritualidad, cuando yo quiero introducirme en algo nuevo, siempre primero me planteo si hay un libro escrito por Vicente Merlo para empezar a estudiarlo y siempre lo hay. En cualquiera de los grandes temas, psicología, psicología transpersonal, filosofía, espiritualidad, psicoanálisis, etc. Eso es. Vamos a ir subiendo también el título de las ponencias que ellos nos aportarán y todo eso lo podéis encontrar en psicologíaespiritualidad.com. Vamos a dividir la formación en módulos, cuatro módulos de dos meses cada uno, que versarán. El primero sobre psicología. Psicología, más bien, conócete a ti mismo. En donde voy a empezar, esto no sé si lo haré todavía por la estructura del curso ese primer miércoles de septiembre o al menos empezaré a plantearlo, con la que yo creo que ha sido la herramienta básica que más me ha ayudado en terapia, tanto para conocerme mejor a mí mismo como para poder acompañar a otros, que yo lo he llamado la técnica de integración básica y la voy a explicar, que espero que nos lleve una media hora o cuarenta minutos y luego la seguiremos utilizando durante todo el curso. Habrá también parte teórica. Vamos a hablar y a resumir las principales escuelas de psicología y qué es lo que pueden aportarnos tanto a nosotros como una vez más para acompañar a los demás desde un punto de vista también muy práctico y siempre con ejercicios. Y también hablaremos de las diferentes niveles del alma, tanto en el sufismo como en la cábala y de algunos otros aspectos. El segundo módulo que versará sobre espiritualidad. En él vamos a trabajar también muchas otras cosas, entre ellas pues el camino espiritual propiamente, la apertura y el espejo. Vamos a hablar sobre la función que tienen de inspiración algunos de los grandes místicos y personajes sufíes espirituales de todas las épocas. Sufís espirituales o cosas. Sí, más. A mí me interesa especialmente cómo se integran esos aspectos espirituales en nuestra vida cotidiana, es decir, psicología y espiritualidad y de qué manera podemos llevar la espiritualidad a nuestra propia vida. También de una manera muy práctica y a la vez revisaremos algunas de las principales formulaciones teóricas, tanto de la psicología transpersonal, especialmente Wilber y Groff, pero no solo, como de diversas escuelas de espiritualidad, especialmente sufismo y cábala, pero no solo. El tercer módulo bimensual versará sobre vocación, dones personales, el servicio a los demás y en él vamos a trabajar muchas cosas, entre ellas en particular, como nosotros tenemos vocación literaria, vamos a trabajar con la literatura, con la escritura y con la literatura, pero muchas más cosas. Y desde una perspectiva filosófica. Eso iba a decir, desde una perspectiva filosófica, yo intentaré plantearme muy en serio, también desde mi experiencia de 20 años como psicólogo, clínico, terapeuta, qué es el sentido, cómo se puede acceder a él, de qué manera podemos encontrarnos en nuestra vida, cómo podemos trabajar con los valores últimos para que nuestra vida precisamente encuentre esa esfera del sentido y nos sintamos que estamos aquí de más o porque sí. Veremos de qué manera la filosofía puede ayudarnos una vez más a acompañarnos a nosotros mismos y a los demás. Y el cuarto módulo que versará sobre relaciones, pues será muy interesante porque podremos hablar del matrimonio, la pareja espiritual y de cómo encontrarlo, cómo trabajar para tener una pareja espiritual. Hablaremos también de la familia como núcleo social, pero también como trabajo místico, la maternidad sagrada, los hermanos transversales y todo el tejido de relaciones familiar y social que nos conforman. Una cosa que a veces yo digo en medio de broma en terapia con algunos de los pacientes es que pasamos la mitad del tiempo hablando de pareja y la otra mitad del tiempo hablando de padres. Pues de todo esto hablaremos también en esta parte y cómo entender mejor mis relaciones psicogeneológicas, cómo entender mis relaciones con los iguales y cómo entender mi relación de pareja para desde ahí eso, conocerme mejor a mí mismo y una vez más acompañar a los demás. Así es, de manera sutil, si lo dibujáis en vuestra cabeza se puede trazar como una especie de cruz a través de una línea vertical y una línea horizontal. La vertical sería el encuentro con lo trascendente, el módulo 2, lo espiritual, y el encuentro con lo más inmanente, con lo que hay en lo profundo de nosotros mismos, que sería como la línea vertical descendente, que correspondería al primer módulo de la psicología. Y en la horizontal tendríamos como el tejido relacional, el último módulo, y la vocación o el servicio concreto que damos al mundo, que ese sería como el, podríamos decir, el lado derecho y el lado izquierdo, de la horizontal. Cuando ella habla de la profundidad, yo espero que me dé tiempo a dar una clase sobre el inconsciente, que creo que va a ser una de las más finas y en las que puedo aportar algo nuevo, porque yo he ido como recopilando las visiones del inconsciente de diferentes escuelas y viéndolas funcionar de nuevo en el calor concreto de la terapia, tocando carne humana real, y creo que puedo dar una descripción interesante y nueva de cómo funciona nuestra vida inconsciente y nuestra vida emocional profunda. Cosas concretas, daremos un certificado de asistencia al final del curso, tanto para un módulo como para el curso completo, porque se pueden hacer módulos sueltos. Cada módulo cuesta 100 euros, pero hay algunas maneras de pagar menos pagándolo todo y también se puede pagar mensualmente. Así es, toda la información la tenéis aquí debajo o si entráis en la página web psicologiayespiritualidad.com y qué más. Van a quedar, serán sesiones en directo, pero quedarán grabadas para que podáis volver a verlas siempre que queráis o por si acaso no habéis podido asistir en ese momento concreto. Algunas sesiones las dará Rafa y otras las daré yo de manera alterna y de vez en cuando tendremos un invitado. Y a veces estaremos los dos. Y al final de todo, si va bien para los que los deseen y si hay aforo que esperemos que sí, haremos una quedada presencial en Madrid para acabar de conocernos. Es también para nosotros muy importante que este curso genere en cierta manera una sensación como de comunidad o de hermandad transversal. El otro día estábamos en un grupo de gente y una persona me dijo algo, una frase muy simpática que se me quedó grabada y dijo aquí el más tonto hace relojes. Y la impresión que yo tengo es que con los seguidores de nuestro canal pasa algo parecido por el tipo de temáticas que tocamos. Tal vez la mayoría de la gente que nos sigue cuando hacemos los encuentros privados mensuales de patrios y miembros que por una pequeña cantidad al mes quedamos de manera mensual y suelen ser preciosos, todo el mundo es interesante, todo el mundo tiene fondo, todo el mundo ha venido ya como muy preparado y muy leído. Entonces yo creo que está muy bien también generar esa posibilidad de que nos vayamos conociendo más y de que se pueda dar una forma de algún tipo, aunque en principio virtual y online, de comunidad. Pero al final nos desvirtualizaremos, si Dios quiere, quedando en Madrid. Así es. Así que yo creo que esta es la información básica. Como seguimos concretando algunas cosas, podéis siempre asomaros a la web para poder actualizar la información. Muchas gracias y nos vemos. Si Dios quiere, bendiciones.